¿Cuál sería un modelo político apropiado para Venezuela si finalmente Maduro sale del poder? Bueno, una democracia representativa donde no haya reelección y donde haya muchísima alternabilidad y diversidad y los venezolanos puedan decidir quién los gobierna. Al final, como tú bien sabes, la coalición que está denunciando el fraude de Maduro es bien amplia. No solamente la plataforma unitaria, ni el partido MPB, ni MBP, y los que apoyaron Edmundo González. Varios partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista de Venezuela, han denunciado que estas elecciones fueron fraudulentas. Y lo único que tenemos en común ideológicamente, todas esas personas y todas esas organizaciones que estamos denunciando el fraude, es que queremos un modelo donde la gente se dé gobierno a sí misma, no donde una cúpula golpista decida quién va a estar sentado en la silla de Miraflores. Rolkin Lorenzo Jiménez.